France 24 y la Unesco presentan. Bienvenidos a Patrimonio en Común, un programa especial de France 24 en colaboración con la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, Unesco. Y estamos en un sitio increíble, en el sitio patrimonial de Cartago, en el norte de Túnez. Y si estamos aquí es porque este país, hace 10 años, vivió una revolución que sacó del poder a Ben Ali y una de las grandes conquistas de esa revolución es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sin embargo, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o Amnistía Internacional alertan de que esa libertad se encuentra en peligro. Y para discutir sobre ello, tengo tres invitados frente a mí. Comenzamos por ti, Natalia Román, Morte, periodista independiente, corresponsal para medios extranjeros en Túnez y presidenta de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en el norte de África. Muchas gracias por haber venido. Seguimos contigo, Marta Luceño Moreno, doctora en Información y Comunicación, autor además del libro Nadia Giari, una conversación con una ilustradora comprometida políticamente. Gracias, Marta. Y nos acompaña también Mohamed Dogui. Él es escritor de escritura española, hispanista de la Facultad de Letras de la Universidad de la Manuba y además es presentador de un programa en español de la Radio Pública Internacional de Túnez. Gracias, Mohamed. Gracias. Antes de conversar, la revolución lo que generó sobre todo fue una explosión de los medios de comunicación en Túnez. Inmediatamente después de la revolución se calcula que nacieron 12 cadenas de televisión y 35 radio. Vamos a revisar un reportaje que hizo nuestro corresponsal aquí en Túnez, Seifalá, más allá al respecto y luego conversamos. Radio IFM es una emisora privada y la más reciente de Túnez. En poco tiempo ha logrado tener una audiencia tan amplia como la de 10 emisoras públicas juntas. Es además la más escuchada en Internet de todo el país. Expertos y profesores universitarios especializados en los medios tunecinos consideran que aunque estos medios privados no están afiliados al gobierno, eso no implica que sean independientes. Quienes trabajan en los medios creen que gozar de un ambiente de libertad no garantiza que los del sector público se desarrollen de manera óptima. En Túnez, los medios audiovisuales públicos enfrentan muchos problemas para poder ser competitivos, mientras que en las instituciones privadas la toma de decisiones es más fácil. Tienen además una visión clara y un plan de acción estrictos. Tienen una visión clara y un plan de acción estrictos. Los medios públicos siguen atados a la burocracia y no han logrado ofrecer productos que convenzan y atraigan a la audiencia. ¿Por qué? Efectivamente, desde 2011 hay una explosión de medios, pero la cantidad a veces no viene acompañada de calidad y justamente esos 12 medios, según Reporteros y Fronteras, la mitad de ellos están ligados de manera directa o indirecta a partidos políticos. Entonces, al final sirven de plataformas electorales o propagandísticas que lo que hace es una polarización de la sociedad, de la política y, por tanto, de la sociedad y ha hecho que pierda esa credibilidad que necesita la prensa en estos momentos en una transición democrática como es Túnez. Partidos políticos, pero también empresarios o organizaciones religiosas, Marta. También se dice que están algunos en el control de estos medios de comunicación. Hay varios medios de comunicación, como Ceituna, que ni siquiera está registrado en la AICA, que sigue emitiendo... La AICA, que es la alta autoridad de la comunicación audiovisual en Túnez, ¿no? Que no se respete y sigue difundiendo todos los días. Y, en realidad, también nos encontramos con todos los medios religiosos que vienen de otros países, como de los países de las regiones árabes orientales. Entonces, hay un surplus de todo lo que es religioso que se añade a la política. Y también encontramos personas como Nabil Karoui, que se ha presentado a la presidencia en las últimas elecciones presidenciales. Que pasó a la segunda vuelta. Que pasó a la segunda vuelta y que fue a prisión poco después. Y que tiene una cadena muy conocida y que ha sido toda la propaganda alrededor de su mandato o de su propuesta de mandato. Mohamed, eso justamente decía, ¿no es cierto, Natalia? Que la variedad no garantiza la diversidad. Hay muchos tunecinos, según una encuesta de Bar Alamana Research del año 2020, un 66% de los tunecinos que no confían en los medios de comunicación. Es verdad que la libertad de expresión está amenazada. Pero yo me siento optimista, sabiendo que la libertad de expresión es el único valor que ha conseguido, valor fundamental, que ha logrado sobrevivir en este naufragio de la revolución tunecina. Quedan muchas cosas por hacer, es verdad, pero la corriente contrarrevolucionaria no ha logrado acabar con este logro. Yo me siento como tunecino, orgulloso de saber que en materia de libertad de expresión, Túnez ahora está en la vanguardia de todo el mundo árabe. Es verdad que se cometen a veces extralimitaciones, pero es normal. Es normal porque en Túnez nunca se ha ejercido la libertad de expresión, ni bajo el colonialismo, por supuesto, ni durante el Túnez independiente. Que vivió bajo dos gobiernos autoritarios, ¿no? Dos gobiernos que se extendieron cada uno por más de 20 años. Nunca, nunca, nunca la libertad de expresión, ni bajo el Túnez independiente, ni bajo el régimen de Burguiba, ni menos aún bajo el régimen de Benalí. Es normal que se cometan abusos, extralimitaciones, pero es algo natural, porque es como un periodo de rodaje de este nuevo motor democrático que va a ser más o menos largo. Sobre todo un país que no tenía experiencia democrática antes de la dictadura o antes de la revolución. Cuando usted dice corriente contra revolucionaria, ¿a quién se refiere? Contra revolución, yo como intelectual y poeta independiente, entonces lo digo claramente, la máquina contra revolucionaria empezó a funcionar apenas se escapó Benalí del país. Empezó a funcionar. ¿Pero quién forma esa máquina? Ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien, pero con otros colores, la máquina ha cambiado de color y está funcionando muy bien. Han conseguido acabar con muchos logros, pero la libertad de expresión les ha resultado, afortunadamente, un hueso duro. Decíamos, Natalia, que organizaciones como Reporteros sin Frontera, Amnistía Internacional, decían que esta libertad estaba retrocediendo. Túnez pasó del lugar 72 al 73 de 180 países. Es cierto que no es tan grave como en el año, por ejemplo, 2010, que estaba en el 164, o en el 2011, que estaba en el 134. Reporteros sin Frontera dice que el clima de trabajo se ha deteriorado, que hay violencias físicas, verbales y responsabiliza, y por eso le preguntaba quién es la máquina contrarrevolucionaria a los partidos islamistas que son los mayoritarios en el Parlamento. ¿Qué piensas tú? Es verdad que el derecho a la libertad de prensa y de expresión sabemos que es una lucha sin pausa, pero es verdad que en estos últimos dos años estamos viendo signos que nos alertan de que hay un retroceso, principalmente a partir de las últimas elecciones legislativas y presidenciales de 2019, en el que, por ejemplo, hay, digamos, tres puntos negros, ¿no?, en el ejercicio de la prensa. El primero, como ha dicho la compañera Marta, es el monopolio de los medios de comunicación por parte de hombres de negocio, de empresarios, de políticos, y en algunos casos de los dos, porque ocupan los dos puestos, y entonces, claro, tenemos informaciones totalmente tergiversadas. En segundo lugar, es el difícil acceso que tenemos los periodistas a la información institucional, sobre todo la presidencia de la República. Sí, Reporteros sin Frontero habla de amateurismo de la presidencia en su relación con los medios. Exactamente, el presidente ha decidido que está en una especie de búnker, no ofrece entrevistas, no ofrece ruedas de prensa, y se contenta con tener a su propio equipo, que luego nos envía a los periodistas, a los medios de comunicación, el vídeo, el comunicado de prensa pertinente, y ya no hay más acceso a él. Y para terminar, es el ascenso de los partidos de extrema derecha y de... ¿A la extrema derecha aquí es el salafismo, son los islamistas? No tiene por qué, son populistas, sobre todo. Tenemos todo tipo de corte salafista, pero también totalmente neoliberales, y entonces estamos viendo cómo estos partidos consideran que algunos periodistas no compartimos su ideología y no somos dignos de participar en sus ruedas de prensa, pero no solo eso, sino que ha habido agresiones físicas y verbales contra periodistas, e incluso se les ha tildado de blasfemia, algo que es muy grave, porque eso es una invitación a grupos salafistas a atacar a estos medios de comunicación. Y entonces, en esta situación, el Sindicato Nacional de Periodistas tunecino ha lanzado un boicot desde finales de 2020 para no cubrir eventos políticos de dos partidos, concretamente el partido de Esturiano, formado por los nostálgicos de la dictadura, y el partido, la coalición Alcarama, de corte... Ellos se reivindican islamoconservadores, son salafistas, y que hacen del ataque a los periodistas una marca electoral. Marta, tú tienes amigos que han vivido situaciones de violencia. Sí, la verdad es que cuando estuve trabajando sobre los medios en Túnez, la dificultad de acceso a la información es uno de los principales problemas, pero también la dificultad de trabajar en... No tienen acceso a los materiales, tienen que buscar cómo ir a los sitios, no se pueden hacer reportajes en regiones porque no tienen coche, sufren presiones políticas y también viven en un... Además de la presión, viven en la autocensura, porque saben que si se habla de algo, puede que tengamos una llamada en el final del día y que tengamos que parar el periódico para recomenzar otra vez. Y también el sindicato de periodistas dice el año pasado ha habido más de 500 personas que han sido expedidas de forma ilegal, hay más de 300 personas que dicen haber sido abusados en el sitio de trabajo. Incluso mujeres en una manifestación del NACDA, el partido islamista, abuso sexual. Claro. Entonces la situación de los periodistas no les permite tampoco hacer un trabajo digno del nombre de periodista. Y puede ser incluso cuando vas a las redacciones no hay la reunión de redacción por las mañanas, que es algo que todos los periodistas conocemos. Por las mañanas llega y cada uno se resparten las temáticas sin que haya una apuesta en común de todos los periodistas, de los redactores jefes, etc. Efectivamente, mencionabas también la precariedad, ¿no? El sueldo de los periodistas en túnes públicos oscila entre los 300 euros, evidentemente también quizás eso limita la libertad y justamente lleva o invita a la autocensura. Mohamed, usted decía, a hacer democracia, a ejercer la libertad de expresión y de prensa se aprende, justamente es uno de los desafíos de los medios públicos, tienen que aprender de pasar de ser un medio de propaganda a ser un medio de comunicación. Usted que trabaja en una radio pública. Pero también hay temas con los nombramientos de los directivos en los medios públicos. Hubo dos sitings este año en la Agencia Pública de Noticias y en la radio Chems FM porque los periodistas no estaban de acuerdo con las personas que le estaban poniendo su cargo. Hubo incluso intervención policial. ¿Eso también es un tema que queda ahí todavía pendiente? Lo que decía antes, quedan muchas cosas por hacer. Hay que seguir militando, tiene que haber más sacrificios. La libertad de expresión no se sirve en bandeja. Hay que luchar por ella, hay que arrancarla. Lo estamos consiguiendo poco a poco. Gracias a Dios la situación ha cambiado mucho. Yo me alegro, y lo digo otra vez, me alegro de que los tunecinos, por ejemplo, en las redes sociales, no solamente en los medios de comunicación, en las redes sociales se están expresando libremente. Usted lo dice así, usted que fue condenado y que está en todo un proceso legal por haber publicado una crítica. Cuéntenos su caso, en internet. Yo vengo desde hace unos años publicando unos poemas satíricos en los que denuncio abusos políticos, vicios sociales, etc. Y efectivamente fui imputado hace cuatro años, y el caso sigue abierto todavía, imputado de haber cometido delitos punibles con penas de prisión. Es un proceso penal, no civil. Fui imputado de haber cometido el delito de difamación porque mi acusador pretendía que se sentía aludido por mis poemas satíricos, se sentía aludido, y para colmo de aberración, él es profesor de literatura y ignora que, lamentablemente, que ni el lector tiene derecho a entrometerse en la libertad de expresión del poeta, ni este, el poeta, tiene derecho a ingerirse en la libertad de interpretación del lector. Y lo peor es que fui imputado también de haber cometido un ultraje a la moral pública y a las buenas costumbres por el mero hecho de haber empleado en uno de mis poemas la locución malsonante, hijos de puta, con perdón, y la empleé en un poema titulado Eufemismo, los HP. Perfecto. Mojabet, lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos dentro de un ratito con nuestros invitados y esta interesante conversación. France 24 y la UNESCO presentan. Volvemos a Patrimonio en Común, vamos a volver a presentar nuestros invitados con quienes conversamos sobre la libertad de prensa en Túnez, la libertad de expresión también, Natalia Román Morte, periodista independiente española en Túnez y además presidenta de la Asociación de Corresponsales Extranjeros del Norte de África. Estamos también con Marta Luceño Moreno, doctora en Información y Comunicación y con el profesor Mohamed Dogui, escritor de expresión española de la Facultad de Letras de la Universidad de La Manuba y además presentador de un programa en español de la cadena de Radio Pública Internacional de Túnez. Gracias nuevamente. Y Mohamed, justamente estábamos hablando de usted que tiene un proceso en su contra por haber publicado unas palabras que fueron consideradas ofensivas por ciertas personas en Túnez, pero eso forma parte de una denuncia más amplia que ha hecho Amnistía Internacional. Dice que justamente entre el 2018 y 2020, sobre todo en Internet, al menos 40 personas han sido perseguidas como usted por haber publicado, pueden haber sido periodistas, poetas como usted, que usted también se considera opositor o crítico porque es un poeta, usted me lo comentaba fuera de pantalla. Y también simplemente internautas han sido condenados en función de leyes antiguas que eran de la época de Benalí, que no son leyes de prensa, son el código de telecomunicaciones o el código penal. Tú me querías hablar, Natalia, justamente del caso de un bloguero, el último caso más resonado de este tipo de procesos, ¿no? Sí, desgraciadamente el caso de Mohamed no es algo excepcional. Blogueros y además también simples ciudadanos. Durante el confinamiento del pasado año hubo dos jóvenes concretamente que fueron detenidos y tuvieron que presentarse ante la justicia por hacer críticas en las redes sociales sobre la gestión del gobierno de la crisis sanitaria. Ahora, recientemente, la semana pasada, hubo un bloguero que tiene una página humorística en Facebook que se llama el ministro de la hipertensión y que criticó al presidente del país, Kais Haid, y se ha visto no solo detenido, sino que además la justicia militar ha abierto un caso contra él. La justicia militar. Y eso nos va a llevar a otro tema importante, una de las explosiones que hubo también con la revolución, es el auge de la caricatura, la prensa del dibujo, podemos decir, de la ilustración. Tú entrevistaste justamente cuando te presentamos en la primera parte a Nadia Giari, que ha sido como el símbolo, ella es la madre del gato Willis, Willis from Tunis, un gato muy crítico, muy inofensivo al parecer, pero al contrario, tiene muchas cosas importantes, varias verdades que decir, ¿no, Marta? Cuéntanos un poco, ¿efectivamente hubo una explosión en Tunis de la caricatura? Sí, claro que sí. Al principio, podemos verlo con el caso de Nadia, el primer dibujo que Nadia publicó públicamente, que lo hizo en Facebook, fue a la salida de Ben Ali de Tunis, y desde entonces no ha dejado de hacer dibujos, y no solo ella, hay muchos caricaturistas en los medios tunecinos, pero también tunecinos en el extranjero, como Zeta, que sigue haciendo sus caricaturas muy críticas, con una simbología muy tunecina, entonces ha habido una apertura total de lo que se puede hacer dibujando. ¿Por qué crees que el auge de la caricatura? ¿Es que el dibujo permite más que...? El dibujo permite mucho más, y permite decir menos, pero sugerir más, entonces hay muchas menos posibilidades de que te ataquen en justicia con un dibujo, pero siempre corren ciertos riesgos, los riesgos de que te ataquen los islamistas, por ejemplo, los salafistas, cuando hay atentado a la sacralidad de la religión, por ejemplo. ¿Podrías comentarnos esos dibujos que estamos viendo? Sí, este dibujo es de 2018. ¿Son dibujos de Nadia? De Nadia Chiari, representa a Willy from Tunis debajo de la bota de la opresión, que al principio está, Willy está callado durante Ben Ali y luego, claro, durante la democracia puede gritar, gritar un poquito y luego que la bota siga encima. Y esto viene mucho del año 2018, fue muy difícil para los tunecinos porque salieron a la calle otra vez para pedir libertad, para pedir que haya comida encima de la mesa, que haya trabajo y hubo una represión muy, muy fuerte del gobierno y es una de las razones por las que Nadia sigue haciendo este tipo de dibujos. ¿Cuál es el límite? Y es que corren un peligro. Tú me mencionabas que quizás Nadia al ser tan conocida internacionalmente se puede permitir, quizás ir un poco más allá, pienso en Shaliev Do, por ejemplo, de esos blogueros que también decíamos hay muchos que compartieron cosas que hacían referencia a la religión islámica. ¿Hay una línea roja en ese aspecto con la religión en estos momentos? Hay una línea roja, claro que sí, y lo hemos visto con la detención de una chica por haber publicado un salmo del Corán a... Emna. Emna. Emna Charki. Emna Charki, que publicó un texto sobre el corona con la forma, con una forma estética que parecía una asura. Y claro que Nadia se puede permitir y muchos otros, no solo Nadia, se pueden permitir publicar ciertas cosas en las que algunas veces podía ser chocante para la población tunecina. Podemos ver el dibujo que vemos ahora, querría quemar a todo Túnez un poco una crítica muy feroz y muy fuerte. Y pasa un poco todo con los militantes. Todos los militantes que tienen un espacio mediático muy presente tienen menos riesgos de que sean atacados legalmente y tienen muchas más personas que les cubren las espaldas para poder hacerlo, en realidad. también ese dibujo me hacía pensar en cómo comenzó la revolución con una persona que se quemó a lo bonzo. Al parecer esos suicidios continúan. También tiene que ver quizás con eso el dibujo. Mohamed, usted publicó dos libros en realidad que han sido ilustrados con caricaturas, libros de poemas. ¿Usted quiere entrar en la movida de las caricaturas? ¿Por qué elegir el dibujo? Yo no soy caricaturista, soy satírico más bien, pero intento de un modo aficionado ilustrar mis poemas satíricos con ilustraciones que yo manipulo solo pero no soy caricaturista. Pero quisiera decir una cosa, yo no soy partidario es mi punto de vista de una libertad de expresión absoluta. Yo pienso que la libertad de expresión ha de ejercerse de un modo responsable y pacífico siempre. Por ejemplo, yo no sería partidario de que algunos al amparo de este derecho a expresarse libremente se dediquen a fomentar el odio la violencia o que hagan apología de la dictadura o que fomenten la xenofobia, por ejemplo. y en Túnez la revolución se hizo más que por el pan, por la dignidad y quien dice dignidad dice, entre otras cosas, libertad, libertad de expresión. Los jóvenes tunecinos salieron a la calle hace unas décadas reivindicando dignidad y el carrito con el verdulero que se quedó tirado por el suelo de aquel vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi ilustraba perfectamente la dignidad de todo el pueblo tunecino pisoteada por el antiguo régimen dictatorial de Ben Ali. Mohamed, usted menciona eso. Yo estuve conversando con algunas personas de Túnez que consideran que en realidad la revolución y quizás va a ser duro lo que voy a decir en realidad fue como pasar de la dictadura de Ben Ali a una dictadura islamista y son personas que consideran que la situación económica en estos momentos en Túnez es muy difícil en un país endeudado con una alta tasa de desempleo sobre todo en la juventud y son personas que parecen dispuestas como a a transar a ceder en esta libertad conquistada que a ellos no les parece tan real dicen por si el país estuviera mejor económicamente. Yo creo que las fuerzas contrarrevolucionarias de las que he hablado antes han concebido una serie de estrategias maquiavélicas camufladas para hacernos creer que antes vivíamos mejor. Bueno, de hecho, el partido de los aliados de Ben Ali está a la cabeza, el partido de Esturiano y muchos califican a su líder como una mujer coraje. Entonces, ese es el peligro. El peligro es volver a caer otra vez en los abusos del régimen dictatorial de antes. Ellos, es normal que con esta coyuntura económica muy desfavorable el país esté sufriendo, pero esta máquina aprovecha este sufrimiento para inculcarnos en la mente de que antes vivíamos mejor. No es verdad. Estas son las réplicas de un volcán y después de la erupción de un terremoto más bien hay réplicas. Y usted habiendo tenido su proceso en su contra ¿usted se siente más libre hoy? Personalmente prefiero esto a lo otro. Prefiero esto. No me agrada lo que está ocurriendo. Hay mucha corrupción, mucho abuso, pero repito, los primeros responsables de lo que está ocurriendo son gente reaccionaria, gente del antiguo régimen y también islamistas, por supuesto. Pero no solamente los islamistas. Hay que pensar que también otros partidos de la oposición son tan radicales y tan nefastos para el porvenir de Túnez. Túnez tenía una baza dentro de todo el mundo árabe que estamos perdiendo, la moderación. Ya no hay moderación, solamente hay dos polos extremistas que se están alimentando uno a otro. El pueblo tunecino nunca ha sido un pueblo radical ni violento, pero estos dos polos que paradójicamente son minoritarios están haciendo mucho ruido y están acabando con la moderación. El tunecino es moderado. Es moderado. Natalia, justamente en ese sentido quizás esa radicalización se ve sobre todo en las noticias falsas tan de moda como ha tocado el fenómeno de las noticias falsas a Túnez. Justamente esa multiplicación de medios de la que hablábamos ha hecho que las plataformas electorales que se han creado pues lancen todo tipo de teorías de complot, eso es algo bastante habitual, teorías de complot de golpes de Estado, de rumores de todo tipo. Entonces, claro, de un lado tenemos a una población que no tiene ninguna credibilidad en los medios y luego las redes sociales que se mueven unas masas milicias de acoso hacia periodistas. Hemos visto recientemente dos compañeras que han sido acusadas de ser próximas al partido islamista simplemente por ejercer su trabajo. Eso me hace pensar en una cosa, hay un medio que nació con la revolución que es Inquifada, es un medio que hace un periodismo increíblemente serio con muchos datos, data periodismo, Marta, que también tiene todo un trabajo editorial para verificar y trata también de ser independiente económicamente, ya sea dando servicios paralelos para conseguir dinero y o si no, lamentablemente quizás viviendo de la cooperación internacional, pero no vivir de la publicidad. Ellos hablan de que ya esa época de vivir de la publicidad ha pasado eso, ¿por ahí debería ir el futuro del periodismo? Es un modelo que intenta crecer ahora mismo, pero que se enfrenta a muchos problemas porque tiene una dependencia real hacia las fundaciones que lo financian, pero tiene la creación de contenido al que no estábamos acostumbrados en Túnez, están creando podcasts sobre contenido muy, muy profundo, hablan de temáticas de forma responsable, sobre temáticas que son un poco difíciles de abordar en Túnez, como las libertades individuales, como los problemas que viven las mujeres, los problemas de las personas LGTB, etcétera, etcétera. Marta, me gustaría en ese sentido interrumpirte porque tú eres especialista justamente en los temas de género en los medios de comunicación. Si ya quizás es difícil de hablar de ciertas libertades, ¿cómo es en el Túnez de hoy hablar de la libertad sexual? Yo vine aquí a hacer un postdoctorado para ver cómo los medios trataban la cuestión de la homosexualidad en Túnez y gracias al análisis de los medios, sobre todo escritos, se ve una evolución. Quiere decir que no porque haya una evolución se habla bien de la homosexualidad o se habla bien de las personas con una identidad sexual diferente, con una orientación sexual diferente, pero hemos visto como los conceptos empiezan a utilizarse, conceptos que son menos peyorativos. Por ejemplo, no hablamos de maricón, hablamos más de persona homosexual o vamos a buscar otros tipos de conceptos que han impuesto los propios militantes y hay muchos medios que empiezan a darle la palabra a esas personas que participan mucho a la postrevolución, diríamos así, a las manifestaciones y que sufren mucho la represión igualmente. Entonces, hay una evolución, hay muchas cosas buenas que se pasan, muchos medios que ellos crean sus propios medios, que es por ejemplo la asociación Shams, que era una radio que duró durante tres años en la que se difundían cosas por internet sobre género, sobre identidad, sobre orientación. ¿La asociación? Shams, Sol. Es una asociación. Era una asociación LGTB que se implicó mucho en la meditización, creo que ha sido la primera asociación en la que estuvo en los medios todo el tiempo reivindicando el derecho a estar mejor representados en los medios, el derecho a no ser penalizados. Porque hay que decir que la homosexualidad está penada en Túnez por el artículo 230 y que puede exigir entre una pena de prisión entre un año y tres años. Y las personas que son acusadas de homosexualidad pueden sufrir actos de torturas como son los test sanales que aunque Túnez prometió que los iba a parar el año pasado todavía siguen efectuándose sobre las personas bajo órdenes de médicos y de policías. Y tú decías que también son perseguidos. Son perseguidos, son maltratados por las policías, son maltratados en las cárceles, pero son capaces de estar al frente y de ponerse delante de las manifestaciones aunque las consecuencias sean mucho mayores para ellos. Quiere decir que una persona que va a manifestarse si se sabe o se pretende que esa persona tiene una orientación sexual, una identidad sexual diferente, diversa, por decirlo así, los policías lo van a atacar más fácilmente, lo van a arrestar y lo van a intentar enjuiciar por ese tema. Muchas gracias, Marta. Vamos a confiar entonces en esa esperanza que nos deja sobre todo Mohamed, que entre nosotros es el único tunecino, 100%, porque vuestro corazón me imagino está también en Túnez. Gracias, Marta. Gracias, Natalia. Gracias, Mohamed. Llegamos hasta aquí en este interesante debate confiando en que la libertad siga triunfando en Túnez y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con la programación habitual de France 24. ¡Gracias!